El don del Espíritu Santo Camila recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Y la paz te ha contigo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Y la paz te ha contigo Eduardo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Y la paz te ha contigo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Y la paz te ha contigo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Y la paz te ha contigo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Y la paz te ha contigo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Y la paz te ha contigo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Y la paz te ha contigo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Edén recibe por esta señal el don del Espíritu Santo La paz te ha conocido. Calma. Calma. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Osmar. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. ¿Ven entiendo? Manuel. Alejandro. Manuel recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. ¿Ven entiendo? Odette. Odette recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Abre el mismo, ahí sí. Abre el mismo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. ¿Ven entiendo? Ángel. Oye él. Ángel recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Fernando. Oye hermano, y el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Abre el mismo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Abre el mismo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Abre el mismo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Abre el mismo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Abre el mismo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Abre el mismo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Luz Guadalupe. Luz recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha cumplido. Laila Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. Ángela Camiella Ángela Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. Ángela Camiella Ángela Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. María Fernanda Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a continuo. Le pido por esta señal, el don de los Espíritus Santo y la paz es un Cristo. Y el niño se ha permitido. ¿Ves? 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 Pero le pido por esta señal, el don de los Espíritus Santo y la paz es un Cristo. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ves! Y el ángel recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de aconte. Y con el Espíritu Santo. Alejandro lo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de aconte. Mateo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Mateo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Victoria recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Mateo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Mateo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Mateo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Mateo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Mateo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Mateo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Mateo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz sea contigo. Samara recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz ya contigo María los dos compañeros primero una y luego la otra está la tantita opinión Fernanda recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz ya contigo para que te regrese para allá Ángela a mí Ángela recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz ya contigo eso, muy bien Santa mi tierra recibe por esta señal el don del Espíritu Santo la paz ya contigo de la iglesia de la iglesia santiago y con la paz ya contigo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz ya contigo ¿Me sanó la madrina? ¿Me entiendes? ¡Brango! ¡Brango, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo! ¡La paz te ha contigo! ¡Ana, la paz! ¡Ana, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo! ¡La paz te ha contigo! ¡Y bien! Gracias. 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 Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz se ha contido. ¿Qué? 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 Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz se ha contido. ¡Samanca! ¿Y estos son los de San Pedro? ¿Ah, cuando se puede pasar a San Pedro? Nos vamos con Samantha. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz se ha contido. ¡Fernando, por sí! ¡Fernando, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz se ha contido! ¿Qué? ¡Marcos, Andrés! ¡Marcos, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz se ha contido! ¡Fernando, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz se ha contido! ¡Fernando, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz se ha contido! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Fernando, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo! ¡Fernando, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz se ha contido! ¡Muy bien! ¡Fernando, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz se ha contido! ¡Maité! 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 Ángel Viernes Ángel recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la Paz sea contigo Luka Omar Luka Omar Luka Omar recibe por esta señal el don del Espíritu Santo Luka Omar Recibe por esta señal Y la paz te ha contigo. Y alguien lo sigue por esta señal, el don del Espíritu Santo. Y la paz te ha contigo. Y alguien lo sigue por esta señal, el don del Espíritu Santo. Y la paz te ha contigo. Y alguien lo sigue por esta señal, el don del Espíritu Santo. Y la paz te ha contigo. Daniel Bernal. Daniel Bernal. El don del Espíritu Santo. Y la paz te ha contigo. Y alguien lo sigue por esta señal, el don del Espíritu Santo. Azul, Gabriel Bernal. A su carrera recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Carlos Semir. Carlos Semir recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz en tu vida. Siéntense luego para que yo deje en tu vida. Yo sé. Dios Semir. Dios Semir recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Leis Semir. Leis recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Adrián recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Y otra vez. A regreso de la mañana. Carolina. Carolina recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Juan Semir. Juan Semir. Leis recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Cecilia. Cecilia. Cecilia recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Cecilia. Leis recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Cecilia. Leis recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Leis recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Y la paz en tu vida. Héctor. Héctor Andrés. Héctor Andrés. Leis recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. El Espíritu Santo, y la paz en tu vida. ¿Qué菜? Leis recibe por esta señal el do del Espíritu Santo, y la paz en tu vida. Verónica Guadalupe Verónica Guadalupe recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de armonía Rayan Rayan recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de armonía Jonathan Rafael Jonathan Rafael recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de armonía José Manuel Mateo Mateo Daniela 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 Ricardo Ricardo Perónica. Mauricio. El juicio recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha contido. Le ganó la proteína también. Fernanda. Fernanda recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha contido. ¿Se ha contido? Arturo. Arturo recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha contido. ¿Se ha contido? Roberto. Roberto recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha contido. ¿Se ha contido? ¿Se ha contido? El juicio recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha contido. Ángel Antonio. Ángel Antonio recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha contido. ¿Se ha contido? ¿Se ha contido? ¿Se ha contido? José María. José María. El juicio recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha contido. ¿Se ha contido? María, por la luz. Dios mío, por el juicio recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y la paz se ha contido. ¿Se ha contido? ¿Se ha contido? El saldillo, sí. Hazle a la misma. Hazle. Hazle por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de aquí. ¿Qué es lo que se llama? 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 Hazle por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de aquí. Jesús recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de aquí. Jesús recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de aquí. Gracias. 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 El don del Espíritu Santo y la paz de a contigo. ¿No yo? ¿Y el Dios? Sí, el Dios recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a contigo. ¿Eres muy exigente? ¿Alexa? ¿Aleksa, ponen en tu mano? ¿Aleksa, ponen en tu mano? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Y la paz de a contigo? ¿Aleksa, ponen en tu mano? ¿El ángel de Jesús? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a contigo. ¿Y el ser, Rosalía? ¿El ser recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a contigo? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a contigo. ¿Aleksa, ponen en tu mano? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a contigo. ¿Aleksa, ponen en tu mano? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a contigo. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a contigo. ¿Aleksa, ponen en tu mano? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y la paz de a contigo. Gracias. 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 Y la paz es contigo. Paola, Dios. Paola, Dios. Por esta señal, el rostro, el Espíritu Santo. Y la paz es contigo. El Espíritu Santo. Martín, no es. El Santo Cristo, amigo, a ver si puede. Recibe por esta señal, el rostro, el Espíritu Santo. Y la paz es contigo. Recibe por esta señal, el rostro, el Espíritu Santo. Y la paz es contigo. Y la paz es contigo. Recibe por esta señal, el rostro, el Espíritu Santo. Y la paz es contigo. Y la paz es contigo. Y la paz es contigo. Amén. 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 Vamos a continuar con el rito de la confirmación, vienen ahora unas oraciones de petición. Después de cada una de ellas vamos a responder cantando, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por estos hijos de Dios que han sido confirmados por el Espíritu Santo para que, arraigados en la fe y fundamentados en la caridad, den verdadero testimonio de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los papás y padrinos responsables de su fe, para que, con su palabra y ejemplo, los ayuden a seguir fielmente a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo en la unidad de la fe y de la caridad, para que en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Hipólito Reyes Larios, y con todos los Obispos del mundo, crezca y se difunda entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Por los hombres del mundo entero, que tienen un solo Creador y Padre, para que se reconozcan como hermanos y, sin discriminación de raza o nación, busquen con sincero corazón el Reino de Dios, que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, nuestras oraciones, y concede a quienes han recibido el Sacramento de la Confirmación, testimonio de su fe católica, con las palabras y con las obras. Por Jesucristo, nuestro Señor. Se ponen frente a frente, padrinos y madrinas, de ahijados a ahijadas. Los que traigan la Biblia se va a entregar primero eso, si traen el Rosario, luego el Rosario, y luego el Libro del Catecismo de la Primera Comunión. Empezamos con la Biblia. Díganle nombre a su ahijado o a su ahijada y van repitiendo conmigo. Recibe la Santa Biblia, que contiene la Palabra de Dios, para que la leas, la medites y las reflexiones, todos los días de tu vida. El Espíritu Santo, que es el autor de la Palabra de Dios, te ayude a comprenderla y a ponerla en práctica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entregan la Biblia, los que traigan el Rosario, vamos con el Rosario. Recibe este Rosario, para que alabes a Dios, por intercesión de la Virgen María. Ella, que es Madre de Dios y Madre Nuestra, interceda por ti, para que seas feliz en esta tierra, y puedas alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entregan el Rosario, los que traen el Catecismo de la Primera Comunión, ahora lo entregamos. Y si no, se lo deben. Recibe el Catecismo de la Primera Comunión, para que te prepares durante un año, para recibir a Jesucristo nuestro Señor, que está realmente presente en la hostia consagrada. Procura comprender bien lo que vas a recibir, y alaba a Jesucristo todos los días de tu vida. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Les entregan el Catecismo de la Primera Comunión. Y ahora, queridos padrinos y madrinas, ya están confirmados, sus aijados e aijadas, tenéis un breve abrazo de felicitación. Los demás les damos un aplauso. Si ya están apapachados y apapachadas, pueden sentarse. Vamos a preparar las ofrendas para la Eucaristía. Hacemos el canto. Y la colecta será hasta el final. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al Señor pureza y amor. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor. Llevemos al Señor trabajo y dolor. Llevemos al Señor, que venenos al altar. Llevemos al Señor, que venenos al altar. Llevemos al altar, ofrendas de paz. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor el vino y el pan Llevemos al Señor oscureza y amor El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Llevemos al altar la vida y su edad Llevemos al altar justicia y hermandad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Oremos hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Padre Santo la ofrenda de tu pueblo Y haz que tus hijos e hijas que acaban de recibir los dones del Espíritu Santo Sepan conservarlos fielmente y lleguen a obtener los premios eternos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria Padre Santo, fuente y origen de todo bien Tú por medio del bautismo das nueva vida a los creyentes Y los haces participar de los misterios de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo Tú los confirmas con el sello de tu Espíritu Santo Mediante la imposición de las manos y la unción del Santo Crisma Así, renovados a imagen de Cristo que es el ungido por el Espíritu Santo Y el enviado para anunciar la buena noticia de la salvación Los haces tus comensales en el banquete eucarístico Y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo Por eso nosotros reunidos en esta asamblea festiva Para celebrar los prodigios de un nuevo Pentecostés Y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos el himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llegos de estar en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana, osana, osana en el cielo Osana, osana, osana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos y hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Hipólito Con su auxiliar Rafael Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate 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 también De estos hijos Tuyos Que regenerados En el bautismo Hoy Has confirmado Marcándolos Con el sello Del Espíritu Santo Custodia en ellos El don de tu amor Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Y ahora movidos Por el Espíritu Santo Que hemos recibido En el bautismo Y en la confirmación Cantemos a nuestro Padre Celestial Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Amas en tu voluntad En la tierra Como en el cielo Damos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perduramos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Y líbranos del mal Líbranos de todos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Compartimos la paz De Dios Por medio de una reverencia Que tengamos ahí A los lados Por medio de una reverencia El pecado de nosotros El pecado del mundo El pecado de nosotros El pecado de nosotros Por medio de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado de nosotros El pecado de nosotros El pecado de nosotros Por medio de Dios Que quita El pecado del mundo El pecado de nosotros Hermanos y hermanos Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él es el que quita El pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Soy digno De que el presencia De que el presencia De que el presencia Pero una palabra comunión les pedimos como cada domingo permanezcan en su lugar los ministros padre Andrés y un servidor pasaremos por los distintos pasillos